¿Qué tal Mabel? Televidentes, es un gusto saludarlos desde Ubaté, donde la construcción de este mega colegio que ven a mis espaldas beneficiará alrededor de mil estudiantes. Hay que decir que los padres de familia llevaban varios años pidiendo una nueva institución educativa para sus hijos. En el barrio San José, en Ubaté, Cundinamarca, se inaugurará en las próximas semanas un mega colegio que estaba pidiendo la comunidad estudiantil desde hace 15 años. En las otras instituciones públicas del municipio, el hacinamiento de estudiantes en los salones se había vuelto una constante. Hasta 35 o 40 jóvenes recibían clases en un mismo salón. Es chévere porque aquí ya puedo tener mi colegio y como a mí me encanta patinar, ahí en el patinódromo va a estar cerquita de mi colegio y como ya no va a ser tan lejos que me vengan apuros, entonces ya puedo irme tranquila, almorzar, cambiarme, irme a patinar. Los niños van a tener un colegio cerca, vamos a tener una institución donde realmente tanto los niños de este barrio como muchos niños que van a venir acá, se va a venir preescolar, va a venir primaria. La nueva institución beneficiará a estudiantes del casco urbano y del área rural, contará con rampas para alumnos con discapacidad, energía LED con paneles solares, laboratorios, zonas para realizar actividad física, entre otros servicios a los que podrán acceder los menores del municipio. Esta institución educativa está lista para entregarla y que este segundo semestre educativo los estudiantes puedan venir a disfrutar de esta obra que ha tenido muchos años de lucha, pero que hoy podemos entregar a satisfacción. Para facilitarle a los estudiantes su llegada al mega colegio aquí en el barrio San José, se está construyendo una ciclorruta de 600 metros que conectará a la iglesia con el patinódromo y la institución educativa. Aquí hay un programa para adultos que vamos a coordinar con la Casa de la Cultura y la Unidad Recreativa y Deportes para aprovechar los escenarios que tenemos aquí en el municipio. A mí me gusta porque esta nueva sede está muy bonita. En esta moderna sede educativa se invirtieron alrededor de 16 mil millones de pesos. La comunidad en general considera que era una obra indispensable para su municipio. En las próximas semanas la Secretaría de Educación de UBAT expedirá una resolución que permita hacer efectivo el traslado de los estudiantes a este mega colegio para que de esa manera puedan disfrutar de sus instalaciones. Informo desde UBAT en Cundinamarca, Alejandro Mejía para Enlace 13.